muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo un tutorial sobre coinbase coinbase es una plataforma en la que puedes comprar vender recibir y almacenar de forma segura bitcoins y criptomonedas además también te permite retirar tus fondos a una cuenta bancaria es muy sencilla de utilizar lleva años ofreciendo este tipo de servicios y es de las más populares y seguras que existen actualmente esta su página principal y si bajamos un poco nos va mostrando diferentes opciones y funcionalidades que nos ofrece la plataforma como por ejemplo que podemos usarla en cualquier dispositivo nos muestra las diferentes criptomonedas con las que podemos comerciar y además está admitida en más de 100 países llevan intercambiados ya más de 150 billones sin criptomonedas y tienen más de 30 millones de usuarios para registrarte es muy sencillo abajo en la descripción del vídeo tienes un enlace en el que si pinchas que llevará a esta nueva página que es el formulario de registro utilizando este enlace para el registro y comprar o vender criptomonedas por valor de 100 dólares o más obtendremos cada uno como regalo 10 dólares en bitcoin que son unos 8 euros aproximadamente te recuerdo que si no te registras por un enlace de invitación ya sea el mío que tienes en la descripción del vídeo o el de cualquier amigo o conocido tuyo no obtendrás este regalo de 8 euros al realizar una compra superior a 90 dólares te recomiendo que lo utilices si pretendes comprar criptomonedas y que te lleves este pequeño regalo de 8 euros por hacer tu compra para registrarte es muy sencillo únicamente necesitas poner tu nombre apellido una dirección de correo electrónico un password aceptar términos y condiciones y darle al botón de crear cuenta te llegará un mail de verificación igual que este el cual tienes que aceptar a continuación nos pedirá que asociemos un teléfono esto es básicamente seguridad seleccionamos el prefijo de nuestro país introducimos nuestro número de teléfono enviamos el código y por último debemos verificar nuestra identidad para ello necesitaremos o bien nuestro pasaporte el permiso de conducir o el carnet nacional de identidad una vez verificada nuestra cuenta esto suele tardar un par de días aproximadamente no suele tardar mucho más ya podemos iniciar sesión y lo primero que vamos a ver es el panel principal en el cual podemos ver la evolución del valor de nuestra cuenta también podemos ver los diferentes activos que trabaja la plataforma y la evolución que van teniendo en el tiempo si bajamos un poquito más podemos ver otra sección en la que dice consiga criptomonedas gratis con coinbase ean esto es una sección nueva en la cual están regalando criptomonedas por ver una serie de vídeos educativos sobre la criptomoneda en cuestión al finalizar estos vídeos realizaremos un test muy fácil de una pregunta muy simple y nos estarán regalando unos 10 dólares aproximadamente en cada criptomoneda te recomiendo que te registres en coinbase aunque no pretendas comprar bitcoin u otras criptomonedas porque podrás acceder a esta sección como puedes ver en actividad reciente puedes comprobar que he recibido unos eos de forma totalmente gratuita por realizar estas acciones y también ha recibido unos bat unos 9 dólares aproximadamente en cada criptomoneda próximamente realizaré un vídeo un poco más detallado sobre esto en concreto pero por ahora te recomiendo que te registres si te interesa conseguir estas criptomonedas de forma totalmente gratuita siguiendo con el vídeo para realizar un depósito en euros dólares o en la moneda fiat del país en el que tú residas deberás venir a la pestañita de aquí arriba en cuentas en la columna de la izquierda tienes una lista de billeteras con todas las criptomonedas que soporta coinbase además también tienes tu moneda local en mi caso es el euro estoy trabajando con euros porque soy residente de españa estoy en la unión europea y trabajo con euros para depositar euros en mi cuenta de coinbase es muy sencillo simplemente tengo que venir aquí donde dice depósito aplicar aquí y me aparecerá esta nueva pestaña en la que tengo que introducir el nombre de mi banco tengo que introducir mi nombre completo y por último tengo que introducir el importe de euros que quiero transferir a mi cuenta de coinbase yo quiero transferir 20 euros y le voy a dar a continuar a continuación me sale el número de referencia que debemos poner en el concepto de la transferencia lo copio le digo que lo he copiado y le voy a continuar y por último tenemos toda la información que deberemos introducir en todos los campos en nuestro banco a la hora de realizar esta transferencia recuerda que es una transferencia internacional quizás si estás en otro país tienes que mandarlo a otro sitio no lo sé lo desconozco pero los datos que te diga aquí son los que tienes que introducir en tu cuenta de banco para hacer esta transferencia cuando ya hayas enviado los fondos abajo tienes el botón en el cual tienes que clicar ya envié los fondos es muy fácil de hacer realmente no tiene ningún misterio el depósito mínimo son 20 euros lo cual está muy bien porque podemos comprar a partir de cantidades bastante pequeñas pero recuerda que por un depósito superior a 90 euros vas a recibir un regalo de 8 euros extra si te registras con el enlace que está en la descripción del vídeo bien yo ya realicé el depósito como puedes ver tengo 74 euros en mi billetera de euros y lo que voy a hacer ahora es comprar bitcoin voy a comprar 20 euros recuerda que bitcoin aunque su precio sea de 10 mil dólares no tienes por qué comprar uno puedes comprar una pequeña fracción de bitcoin que son satoshis si no sabes que es un satoshi te recomiendo que veas el vídeo que está aquí arriba en el enlace y bien para comprar bitcoin únicamente tendremos que venir a la pestaña donde dice operar clicamos aquí y nos aparece una nueva ventana con tres opciones comprar vender y convertir estamos en la opción de comprar e introduciremos el importe que queremos comprar en este caso vamos a realizar una compra de 20 euros introduciremos la cantidad y abajo le daremos a vista previa de la compra en esta nueva ventana nos muestra la cantidad de satoshis que acabamos de comprar en este caso son 199 mil 493 satoshis un poco más abajo tenemos el precio del bitcoin representado en euros si te fijas puedes ver que tenemos una comisión de 1,49 euros que nos están cobrando por eso se queda la compra real en 18,51 es una comisión un poquito alta pero es aconsejable si estás empezando en el mundo de las criptomonedas por la seguridad y la facilidad que te ofrece coinbase próximamente realizaré un tutorial de coinbase pro en el cual no te cobran ningún tipo de comisión por utilizarlo pero sí que es un poquito más avanzado y es para la gente con un nivel un poquito más alto no es muy difícil pero sí que debes controlar un poquito más así que nada para finalizar la compra simplemente abajo en el botón de comprar ahora pulsaremos sobre él y en unos segundos tendremos la compra realizada como puedes ver ya está comprado correctamente y nos da un botón de ver transacción si pulsamos aquí nos mostrará en el historial nuestro historial de compras y ventas nos muestra aquí ya la cantidad de bitcoin que acabamos de comprar si nos fijamos en la columna de la izquierda también podemos ver nuestra billetera de bitcoin que ya tiene los 199 mil satoshis y arriba si nos fijamos también nuestro balance de euro ha bajado ahora tenemos 54 euros poco más que añadir amigos hasta aquí el vídeo ahora ya sabes cómo comprar bitcoin o cualquier otra criptomoneda de forma súper sencilla si te interesa este tipo de contenido próximamente estaré subiendo más tutoriales sobre coinbase te animo mucho a que le des like y que te suscribas al canal aunque parezca una tontería es muy importante para mí que te suscribas porque me estarás ayudando a seguir creando y subiendo este tipo de contenido también para los 10 primeros comentarios voy a estar regalando 35 2 coins esto es solamente para youtube y para recibirlos tienes que comentar el vídeo dejarme tu dirección de billetera de touch coin yo te los mandaré en los próximos días y decirme qué opinas del vídeo si te gusta no te gusta que cambiarías que modificarías y bueno en general tu opinión muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto